Soy Nissan Man de West Texas, Nissan en Odessa, listo para ayudarte y reducirte 8,300 dólares de una nueva Nissan Titan Crew Cab. Más te daremos una tarjeta para tus compras navideñas de 250 dólares cuando hagas tu compra. Así es, West Texas Nissan está ofreciendo maravillosos ahorros como 5,000 dólares de descuento en un Nissan Máxima. Más recibe una tarjeta para tus regalos en un valor de 250 dólares. Ven y conduce y podrás irte de compras con 1,000 dólares en mano. West Texas Nissan, en Odessa y Feliz Navidad.